Modelo relacional El modelo relacional es la estructura de la mayoría de bases de datos actualmente. Por eso, como administrador, debes aprender a construirlo e interpretarlo. Así tus diseños estarán actualizados. Este modelo basa su lógica en las relaciones, por lo que no es muy diferente al modelo entidad-relación. De hecho, su construcción se deriva de él. Ahora las entidades son mostradas como la abstracción de una tabla, y los atributos se introducen en esta. Por lo general, al pasar una tabla al modelo relacional, el primer atributo o campo estará ocupado por la llave primaria. Después, se pondrán las llaves foráneas y al final los demás atributos. La cardinalidad en este modelo se representa con líneas que relacionan dos tablas. Desde una llave primaria hasta una llave foránea, con la siguiente simbología. De uno a uno Es cuando un elemento de una entidad solo se puede relacionar con otro elemento de otra entidad. De uno a muchos Es cuando dos o más elementos de una entidad se pueden relacionar con dos o más elementos de otra entidad. De uno a cero o muchos Es cuando un elemento de una tabla se relaciona con ninguno o muchos elementos de otra. De muchos a cero o muchos Es cuando muchos elementos de una tabla se relacionan con ninguno o muchos elementos de otra. Estas cardinalidades pueden variar según el estándar que se utilice. Por ejemplo, en el estándar UML, que es el más utilizado a nivel mundial, se representan de la siguiente manera. De uno a uno De uno a muchos De muchos a muchos Según el estándar UML, la cardinalidad se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este ejemplo, de izquierda a derecha Cada asamblea está compuesta de uno o más voceros De derecha a izquierda Cada vocero puede ser parte de muchas o ninguna asamblea. El cero es importante, pues indica que el vocero existe, pero no tiene que pertenecer a ninguna asamblea. En tu trabajo, constantemente deberás realizar el diseño de una base de datos Basada en el modelo relacional Ya sea para crearla O para modificar una base existente Para diseñar una base de datos Primero debes de concebir toda su lógica de operación Esto se logra Teniendo en claro la situación del negocio Y de todos sus procesos Por ejemplo, en la base de datos De una tienda departamental Con muchas sucursales Se tienen clientes, empleados y productos Pero además El dueño desea que Los empleados pertenezcan solo a una tienda Los clientes estén divididos por grupos de clientes Los proveedores puedan surtir solo un producto Cada producto tenga una categoría Para construir un modelo relacional Debes seguir los siguientes pasos 1. Define todas las entidades o tablas necesarias en el modelo relacional No te centres en los atributos Pues se agregarán después 2. Establece las relaciones y pon su cardinalidad 3. Normaliza por lo menos hasta la tercera forma normal Con esto Todas las tablas tendrán una llave primaria Mantendrán dependencia funcional Y no contendrán duplicación de datos 4. Al elegir los atributos No almacenes datos que se puedan inferir de otros campos Por ejemplo, la edad se puede inferir de la fecha de nacimiento 5. Siempre que tengas una relación muchos a muchos O a muchos o cero Es mejor realizar una tabla cruzada Tome en cuenta que Para que la construcción de tu modelo sea lo más eficiente posible Debes tener contacto con tu cliente para resolver cualquier duda Acerca del proceso del negocio Las tablas cruzadas se usan cuando existe una relación de muchos a muchos Ya que si unes la tabla con una llave foránea a la otra tabla Esa misma tendría inconsistencias de duplicidad Por ejemplo Una tabla de número de venta Y otra de productos Se relacionan con una cardinalidad de muchos a muchos Porque una venta puede tener muchos productos Y un producto puede estar en varias ventas Si la relación se hace poniendo una llave foránea en la tabla Número de venta Esto supondría que puedo comprar varios productos en la venta 0001 Pero para cada producto Tendría que poner ID Número Venta Repetido Y como esta es la llave primaria de la tabla Rompería la primera forma normal Este hecho se soluciona Con la creación de una tabla cruzada Que relaciona a las dos tablas anteriores Y une sus llaves primarias Eliminando los problemas de duplicidad de información Construcción de un modelo relacional Parte 2 Las bases de datos se implementan en negocios como tiendas Bancos Bibliotecas Aeropuertos Y otros Y cada negocio Tiene reglas características que los definen Será tu trabajo interpretarlas para construir un modelo relacional Para que entiendas mejor cómo se crea el modelo relacional en un ambiente de negocios Observa este ejemplo Una tienda departamental quiere implementar una base de datos en su ambiente de negocios Para lo cual te da las siguientes reglas de negocio 1. Un producto viene de un proveedor 2. Un proveedor vende ninguno o varios productos 3. Un producto tiene solo una categoría 4. Una categoría puede tener ninguno o muchos productos 5. Un empleado puede realizar varias ventas 6. Una venta le pertenece a un empleado 7. Un cliente puede realizar varias compras 8. Una venta de la tienda le pertenece a un cliente 9. Una venta puede tener muchos productos 10. Un producto puede estar en varias ventas A través de estas reglas de negocio Se distinguen 6 entidades con sus llaves primarias Y se logran apreciar las siguientes relaciones De proveedor a productos es de 1 a 0 o muchos Porque puede existir un proveedor registrado Aunque no suministre algo a la tienda De categoría a producto también es de 1 a 0 o muchos Porque, con base en las reglas del negocio Puede existir una categoría sin productos De empleados a ventas es una relación de 1 a muchos Porque necesariamente algún vendedor Debe existir para cobrar Lo mismo sucede con clientes a ventas Porque es necesario que exista un cliente Para realizar una compra Por último, la relación entre ventas y productos Es de muchos a muchos Y para evitar duplicidades Crearás una tabla cruzada que se llamará Detalle de ventas Las llaves primarias de las dos tablas relacionadas Formarán la nueva llave primaria Con los datos anteriores Establece las relaciones creando llaves foráneas En las tablas principales Coloca los atributos restantes a cada tabla Por ejemplo, para la tabla de productos Algunos atributos importantes son Cantidad Precio O Stock De esta forma se crea el modelo relacional Con su simbología característica Conocerás la importancia De aplicar las medidas de seguridad Y prevención Para evitar situaciones Que puedan afectar tu salud O generar accidentes En tu área de trabajo En tu trabajo Desde casa o oficina Puedes estar expuesto A riesgos que provocan lesiones Accidentes o enfermedades Ya que pasarás mucho tiempo Sentado frente a una computadora Por lo tanto Considera las siguientes medidas Para cuidar Tu equipo de trabajo Conserva limpio tu lugar Señala tus horarios de comida Respétalos Y emplea las zonas destinadas Para hacerlo Mantén tu espacio de trabajo Ventilado y con iluminación adecuada Ten a la mano Un botiquín de primeros auxilios Revisa que las conexiones Y cables eléctricos De tus equipos Estén bien conectados Y no estén dañados Ubica las salidas de emergencia E infórmate Sobre qué hacer En caso de incendios Sismos O cualquier emergencia Conecta tus equipos A un regulador Para protegerlos De variaciones En el voltaje Tus hábitos laborales Cuida tu postura Cuando trabajes Frente a la computadora Mantén la cabeza en alto Relaja tus hombros Recarga tu espalda En la silla Vigila que la flexión De tu brazo Y antebrazo Sea de 90 grados Ajusta el monitor De la computadora A la altura de tu vista Conserva un brazo De distancia del monitor Y apoya firmemente Los pies al piso Utiliza correctamente El ratón Para evitar lesiones En la muñeca Alinea tu mano Con el antebrazo Y conserva esta posición Cuando muevas el ratón Coloca tus manos Correctamente Al usar el teclado De la computadora Mantén tu mano Suspendida sobre él Con la muñeca recta Relaja los hombros Y mueve los dedos Suavemente al escribir Evita trabajar Con un alto nivel De brillo En tu monitor Y usa lentes especiales Para proteger tu vista Para identificar riesgos Y prevenirlos Es importante Que inviertas En las medidas de seguridad Que te permitirán Cuidar tu salud